Bienvenidos al canal de Gamer Encantado, soy Gamer Encantado porque este es mi canal y nos falta Jippies, que no sé dónde andará, pero está aquí el amigo Kizuke que me iba a comentar ahora cuando caigamos, porque ahora mismo no se estará escuchando nada por eso me voy a acercar al micro, que dice que va a desaparecer durante unos días por algo importante, ¿no? Lo primero, acuérdate que con control M le quitas el volumen, que lo dijo Jippies Verdad, control M, ahora, ahora, ahora mejor, bueno, nos tiramos en el punto amarillo, ¿vale? Venga O tírate ya, que no llegamos Pero si yo estoy cayendo Yo también Lo que no sé, no he visto dónde está el punto amarillo, ya me he tirado de Yolo y ya está, vale O sea, voy a ir a la dirección correcta, pero no me he fijado dónde ¿De qué vamos a hablar o vamos a intentar hablar hoy? Pues de Dark Souls, ¿no? De Dark Souls, evidentemente, aquí estoy hablando de Dark Souls De mi reciente... Uy, cae alguna con nosotros No jodas Oh, Dios mío, que a mí me ha atacado a puñetazos, que yo soy muy malo Vamos a ver, vamos a ver Yo no sé por qué a mí se me abre el paracaídas tan pronto, tío Porque le das a la tecla de abrir paracaídas, si no, no se te tiene que abrir No Ya le he puesto sonido Este eres tú, ¿no? Vale Sí, ese soy yo Uh, nos han robado el coche Bueno, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada porque me deja a mi suegra dentro, así que no hay ningún problema Todo para ellos A ver, que la disfrutes, ¿no? No sé que es más graciosa la broma o que no tengo suegra A ver Evidentemente esa broma la he hecho porque no tienes suegra Llega a tener suegra y no tienes cojones No, 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 no Ya tuve hace tiempo No hace mucho, ya lo sabes y Y ya la hubiese mandado en un coche pero con dinamita o algo Y con la hija Puta madre En fin, tío Me comentabas algo del Chronicle 3, ¿no? No, el Xenoblade 2 Cuantito salga a mí me meto un bici importante el día 1 Así que este que está aquí puede desaparecer en una temporadita Pero la temporadita... ¿Más o menos, más o menos? ¿Grande o corta? ¿Hasta que me lo pase o hasta... ¿Cómo? ¿Una temporada grande o una temporada corta? No lo sé, depende de cuánto tiempo tarden en sangrarme los ojos A ojo, ¿eh? Ya día más, día menos Tengo aquí... Vamos, que no es coña Mucha gente... Aquí lo tengo Que estira el brazo Tengo aquí una caja de normovisión lágrimas Vale, que son Que cuando me lleve todo un bici importante tengo colirio a mano, ¿sabes? Ah, bueno, eso siempre es bueno, tío No vaya a ser que te cojas sin colirio Estás tú ahí sangrándote los ojos impunemente Que, por cierto, creo que cierran a tomar por culo a la derecha No, a la izquierda, a la izquierda ¿No? Ah, no, no, no está tan lejos No está tan lejos Aquí la mochila a nivel 1 Tú ya tendrás, ¿no? Sí, tengo ahora mismo Pues te quito la bota ¿Cómo? Guerra Santa Aquí... Siempre digo que aquí caen cosas buenas Pero es cuando no estoy grabando y estoy solo, ¿sabes? Como haya alguien O esté grabando Aquí no sale una puta mierda, vamos Oye, Kisuke, ya que estamos, tío Yo que estoy muy interesado Porque me iba a comprar una Play 4 Me salió una ofertita Cuando veáis esto, seguramente la oferta ya ha pasado hace 4 meses Pero salió una oferta por el Black Friday Bastante interesante Para que os hagáis una idea de que en qué lapso temporal estamos grabando esto Sí, sí O sea, estamos hablando del Black Friday Que eso habrá pasado hace 5 meses No te preocupes, están acostumbrados a ver los vídeos con Retarder Nosotros que tenemos una Tardis Pues para nosotros el Black Friday fue antes de allá Siempre El Black Friday es siempre Cuando nosotros queramos es Black Friday Ahora habrá que explicar a los chavales lo que es una Tardis Pero bueno, eso ya para otro vídeo Uf No sé, digo yo Digo yo que A estas alturas la gente sabrá lo que es una Tardis Ya sea porque hayan visto Doctor Who O que tengan muchos amigos que sean tan pensados como yo Con Doctor Who Y unos pantalones Mira, mira, mira Esto lo hago yo también ¡Olé! ¿Lo has hecho, lo has hecho? ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué artista! Bueno, pues todo esto nos lo van a quitar cuando podamos saltar, ¿sabes? Cuando podamos subir sitio y cosas de esas Nos lo quitan el rollo este Nos lo quitan el rollo conejo Para ti la mira Te ha tomado para mi escopeta, tío Que te quería comentar Que tú que sabes de estas cosas Yo me iba a comprar una Play 4 Pero me lo he pensado mejor Pero sí Tengo yo una duda Y no es porque mi padre es mayor que yo Sino El tema de Bloodborne Porque me comentaste que no estabas tú muy allá con Bueno, espérate ¿Tú quieres bala de esto? Hombre Estaría Estaría bastante gracioso Tener por lo menos un par Espérate Que tú no sabrás ni de quitarla de esta Ah, sí Ya También tapa cada uno Y así no nos peleamos La verdad La verdad es que has estado bastante acertado Porque no No sé dividir los paquetitos Con control Los tiras y con control Y te dice ¿Cuánto quieres tirar? Eh, mochila Mira, aquí hay Aquí hay más bala del 5 Voy No, aquí, aquí, aquí Pues obvio Estabas tú muy contento con Con Bloodborne No, no Yo no estuve nada contento con Bloodborne Pero en En un subluto Y se dice, ¿no? En un subluto Tú te vas a copiar de todos los youtubers Tú quieres que me demanden o algo, ¿no? No pueden No pueden demandarte Si no te conocen Si no te conocen de nada No pueden demandarte No, pero ahora No, pero Pazos, pazos No creo que le importe Pazo tiene cara de buen tío Pazo es de los pocos youtubers Que me lo llevaría como un serranito Aunque seguro que conocen No te más vale en Sevilla que yo Pues mira Ya estuve hablando de un De un sitio en Sevilla Donde servían una pizza de Con helado de vainilla Que estaba súper buena Y te lo he que preguntar El cabrón no ha sortado ¿Dónde es? Porque yo aquí quiero saberlo No te ha sortado a ti Y si me lo ha sortado Yo le pregunté No sé si fuera un streaming Si, no, un streaming Cuando estaba Eh, bebida energética Cuando, no me acuerdo Ya he llenado la mochila De mierda Y yo, yo, yo Que tenemos que salir Por pata ya Pero ya de ya, vamos No joda Ya de, de aligera que te coja Aligera que te trujo De que no nos da tiempo Vamos Es que se nos ha ido la flapa No pasa nada Sí, sí, sí O sea, nos ha ido muy fuerte Porque tenemos que cruzar ahora Toda la ciudad Y además No habrá ni coche Ni moto ¡Ah! Y una moto, una moto O sea Vamos por la moto Venga Si le da la X Te quita el arma No pasa nada, tengo una sarta ¿Y corres más rápido? Sí No, pero es más ridículo El poder de la ridícula Agárrate bien fuerte Y cuida con la pistola No es la pistola Eso ya lo sabía yo Que no es la pistola ¡Bribón! Es la sartén ¿Tú ves esos cacharros de heno? Pues como si fueran putas paredes Tío ¿Sabes? ¡Heno es paja! ¡No duele! ¿Qué? ¿No duele? Me habré estrellado yo besé ¿Qué? Y eso A mí Bloodborne me decepcionó un montón Por Porque no sé Fui Ya lo hemos comentado en otros vídeos Soy veterano de Dark Souls Fui con No sé Esperando encontrarme un Un juego estilo Dark Souls Pero un poquito más ¡Ey! Aquí hay munición del 5 Yo voy Repletísimo de munición De todo tío Lo que necesito son Ah no Si tengo una mira por 4 Hostia que bueno Pero Vale Pues me la quedo yo Aquí hay AK Y munición de 7,62 Para tomar por culo Yo creo que hoy es el día internacional del AK Porque tengo 200 balas del AK ya Vale Entonces me la pillo yo 172 Que tengo yo del AK No 180 ¿Eh? No está mal Tengo un montonazo de munición Para un arma que no se usa Que eso Me decepcionó un montón Porque yo fui esperando Encontrarme como Un estilo Dark Souls Y No No para nada No Ya no que el juego sea más rápido O que Tenga muchas cosas Que son diferentes Y que Dark Souls Debería tener Como Se implementaron después En Dark Souls 3 Como los bosses por fase Que Les cambian ciertas mecánicas O incluso su aspecto Cuando los baja de cierta parte de la vida Pero luego a la hora de jugar De jugar el Bloodborne Es que Tienes muy pocas posibilidades De hacer Nada Es como Es como Si vas a ir a build de fuerza De la mejor arma de fuerza En mi opinión Te la dan al principio del juego Para elegir Entre las tres armas primeras Y eso ya te quita mucho Que es en plan de Pues Vas a tener la mejor arma del juego Desde el principio Ojo En mi opinión ¿Vale? Hay mucha gente Que a lo mejor El hacha la barda Pues no le termina De molar el rollo Y prefiere cualquier otro Ya cada cual Con lo suyo Tengo una culata Para una microuci Pues para el suelo Mira ahí hay un coche Si quieres lo como un coche Eso le sé más seguro Que la mierda esta Que en verdad Estoy saqueando por saquear Porque Voy petao La verdad es que Vamos bastante bien De cualquier cosa O sea si Lo suyo sería encontrarme Un arma francotirada Porque es que Tengo para curarme Me gustaría tener más espacio Porque es que No puedo coger Todas las vendas Que encuentro por el suelo ¿Tú tienes botiquines? Tengo un kit de primeros auxilios Y una venda O sea hay 10 vendas Perdón Vale, vale Y he escuchado un tiro ¿Pero cerca o en Marruejo? Pues no lo sé Lo he escuchado lo suficientemente cerca Como para Habértelo dicho ¿Y miras tiene? ¿O te doy alguna? Eh no Una punto rojo Bueno es que lo que tengo es eso Tampoco tengo mucho más La falta de variedad ¿Cómo? No, no, no Sí, que es más interesante lo tuyo De la chumina mía Que la falta de variedad En el juego La falta de variedad De builds La falta de variedad De armas Porque tienen muy pocas armas El hecho de que La mayor parte De las builds Del juego Orientadas a A magia Bueno, a magia El equivalente El equivalente mágico De ahí Que no es que tires magia Precisamente Sean automáticamente Descartables Todas Todas O sea A lo mejor A lo mejor Hay una Que te puede servir Y sin embargo No tiene la misma Deficiencia Que cualquier otra cosa Entonces No lo veo No lo veo Tan cuidado En ese aspecto Que quieras o no Afecta mucho Ya no solamente A tu primer rango A lo mejor Pues no Porque vas sin saber nada No tienes ni puta idea Vas y te lo pasas Y tienes la experiencia Y ya está Pero si afecta mucho La rejugabilidad del juego Que es como Quiero basarme el juego De otra manera Oh, oh, oh Mierda ¿Y esto? Pues no me gusta Pues Esta build es una mierda Esto no se que Esto no se cuanto Y al final Acabas Otra vez En las mismas build De siempre En meterte En una build Medio decente De fuerza O una build Medio decente De destreza Por los puntos Que habrás mal gastado En otra cosa Vaya por Dios Entonces Tio Que guay Se ve la zona roja De lejos Son las fallas De Valencia Las fallas Te iba a decir Te iba a decir Serafín Vamos a la casa De enfrente Que parece que está cerrada Y nos llevamos al coche Tú sabrás Que tienes la por cuatro Que lleve la por cuatro No me da poder De rayos X Ni nada Todavía No, pero ves más lejos Que yo Con un punto rojo Eso sí Eso sí Hay un coche En mitad del campo Que eso no me gusta a mí nada Pero bueno Nosotros hemos venido Aquí a jugar No sé de dónde Me disparan Ah, de la casa Sí, desde el tejado De la casa Me han tirado granada Lo que no sé Dónde están ahora mismo Estoy en el tejado Yo del tejado Es que no veo a nadie Tío Está en el tejado De al lado mía Vaya Y tiene que estar agachado O han entrado O han entrado para adentro Yo he entrado Mente para adentro Que no creo que hayan bajado ¿Sabes? No bajan No bajan No bajan Espérate Me voy a tomar una bebida No subas No subas Me voy a tomar una bebida Tiro yo primero Que estoy Tiro que tú ¿Vale? Vale Por ahora no se ve nada Ah, me han matado Tío Me han tirado Cuidado con la puerta O si no me va a hacer una cosa ¿Me levantas abajo? No, no, no Si están los dos muertos Ah, ¿lo han matado al otro? Sí, sí, sí Vale, vale Perfecto Uf, qué estrés, tío Sobre todo porque no he cambiado No he cambiado El AK A modo Rafa No, no, no O sea Qué mamón Yo me he dejado El casco y el pecho A Vamos Al descubierto, eh Bueno, pues mira ¿Qué te tiene el sniper? ¿El sniper tiene? Mira no Pero el arma sí Tiene la Kark 98 Ah, mira Este tiene una mira por 4 SMG SMG Un casco ¿Cuánto tiene Karko? 30 ¿Cuánto tiene Karko? El mío Pero no tiene arma de Franco, tío Este sí Este tiene una Kark 98 ¿Dónde está? No la veo ¿La has cogido tú? Se va a joder No La Kark 98 Casi Casi me quedó Con Con lo que llevo O sea Es verdad que tiene más potencia Y más alcance Pero Esta dispara más Te voy a poner El falsa montada De una niña de Twitch Compensador Mira por 2 ¿Quieres la mira por 2? Le he cogido una por 4 Vale Pero si tú no quieres la por 2 Me la llevo para otro arma Ah, pues cogerla tú Cogerla tú Si yo con una voy Voy perfecto Porque hay que coger Todas las cosas de vida Entonces no vas a coger La Kark 98 ¿No? No, no la voy a coger Si quieres cogerla tú Ah, sí, sí, sí Venga Hemos venido a jugar Hemos dicho, ¿no? Claro, digo Hemos venido a jugar La munición de la Kark ¿Cuál es? La 7 creo Si no tiene Tengo yo Tengo unos 11 Que va a acabar Así la misma Que la de la K Bueno Voy a tomar otra bebida Porque sobran Voy a coger el analgésico Silenciador de pistola Cargadores ampliados Y es que me da pena Tío Dejar la munición Pero es que Es que no tengo más No tengo más sitio Para la munición Cuando tú termines Esta gente no tenía chaleco Soy súper rápido ¿Cómo? Esta gente no tenía chaleco Tío Pues no lo parece Creo que no No tiene Que llevo con un chaleco De mierda Hay un casco nivel 2 ¿Lo has cogido? Eh, sí Es igual que el mío Está reventado Vamos El que está ahí Es el mío Que lo he soltado Está El pobrecito Un poquito para allá Que Yo no puedo coger Ni las vendas Que quedan ahí Vale Nos hemos quedado sin coche Así es que deberíamos de irnos Hombre, no Nuestro coche sigue funcionando No Mira ese humo que sale Ese humo que sale Significa que va a dejar de funcionar Y va a hacer boom Hay que Le cambiamos el aceite Y ya está Sí Yo si he hecho aceite No quiero nada Que Madre mía Que Menudo del precio Para andar Yo como soy gordo Pienso en atún Así Sin venir Le cuento Le ponen atún En aceite De oliva Los árboles Son tus amigos Recuérdalo ¿Que puedo abrazar a él? Depende, tío Yo no veo a nadie En la casa Yo tampoco Vamos para allá Es que tenemos que movernos O sea que tampoco Tienen muchas posibilidades Lo peor es que estamos Cerca de escuela Que ahí siempre se tira Todo el mundo De loco Pero bueno Por lo menos Estábamos dejando La partida limpia ¿Sabes? No sé Por lo menos En esta partida Me ha estado A alguien Ya Ya hemos hecho algo Tío Ya hemos conseguido Nuestro logro Hoy Oh Una mini 14 Me la pido Y tú dirás Que es una mini 14 Es como un arma La he visto Ahí en el suelo Sí, sí Pero es que es un arma Francotiradora Escucho gente Escucho un coche ¿Se van? Sí, pero ha pasado Se han ido Vale, perfecto Se han pasado por aquí Pero se han tirado Para adelante Tengo yo ganas De problemas Cuando Estoy cogiendo Cosas Bueno, pues ya está Bueno, el tema Es que nos estamos Volviendo Nos estamos volviendo Ahí Por los cerros De obeda Es que Bloodborne Lo sentí muy limitado Es que a mí Te digo una verdad Estéticamente Me llama más La atención Bloodborne Que Dark Souls O sea Y la estética De Dark Souls Me encanta Pero Mira, un casco De verdad Hombre A ver Es normal Que te llame más Y También tienes que Tener en cuenta Que el juego Es más Por decirlo De alguna manera Más De miedo Que de fantasía Y que tiene Un poco más de historia Que es precisamente El punto que a ti No te gustó Explícame un poquito más Tienes más gente Con la que hablar Que te cuente cosas Uy, mira Un chalequito Igualmente Igualmente Tú sabes Tienes historia Que no está tan Conectada Hay cosas Del mismo rollo Sí, sí Vamos a movernos Pero ya, tío O sea Pasando de las casas Que eso te Yo, yo Que nos va cojito Me cago En todo lo que se venía Y ahora no puedo salir De aquí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mierda, ¿no? Vamos, coge Mierda, no nos coge Pero tú sabes De esta manera Mira, ahí hay una casa Nos podíamos ir ahí Mientras nos replanteamos La vida Y vemos si nos persigue Alguien más Porque Estamos haciendo Un mensaje Yo voy a esperar A la zona eléctrica Para, no sé Para ver Para dónde tenemos que ir Porque esa es otra Vale, perfecto Esto no vale Escuchan un tiro lejos Sí, ahí Hay movida Hay movida La puerta recuerda Siempre cerrarla luego No por nada Sino porque Aquí hay un casco De nivel 2 entero Sí, lo sé No, entero no No, no lo sé ¿Tú has visto Cómo llevas el casco Y esa cosa O no? Eh, sí ¿El casco entero Y el chaleco entero? No ve que no me han pegado Ningún tiro en esa casa Ah, bueno Bueno, bueno Bueno, pues Ya tenemos que movernos El segundo que salió Y al que maté Ya lo había tocado Yo estando él En el tejado Vale Aquí no Vamos a ver Tenemos que movernos Pasar por Puzzle Es un suicidio Así que yo Iría por el campo Que es muy bonito El campo Yo como sé muy bien Lo que es Puzzle Puzzle Son los Los pisos De la derecha Nuestra Será nuestra izquierda Será la tu izquierda Donde estoy mirando yo Ahora mismo Aquí yo En el mapa Esto de aquí En el mapa de izquierda Sí, izquierda Vale O Pene para mí Que Que los pisos Eso son La gente le llama Puzzle Yo lo llamo Piso de protección oficial Porque son todos iguales Igual de feos Y tenemos que movernos Pues esperemos Que no haya nadie Con un sniper ahí Sí Más nos vale No creo que haya nadie Voy a mirar Fijarme un poquito Seguramente no encontremos Alguien ahora Pero lo bueno de ahí Con la estática en el culo Es que sabes por detrás Solamente tienen la estática Que claro Si escuchas tiros ahora Pues Algún rezagado Vamos a ir un poquito Pues os decía Que yo veo al A Bloodborne Lo veo más Más atrayente Visualmente Sabes Que me Que me gusta Me gusta a mí eso Mira, mira, mira En En 300 Por 300 por el campo Mira Para tu casa Mierda Se ha ido Así lo puedo Yo no lo he visto Tío Estaba por 300 Subiendo a 285 Pasa que va por el campo El mamón Y le he metido Dos balazos gordos Pero no lo veo Con tanto puto árbol Métenle fuego al bosque En cuanto pueda No se puede Pero Ten cuidado Que ahí tiro Por algún lado Ahí delante Hostia, hostia El campo, el campo Corre, corre, corre Olvídate Si no nos matan De todas formas Que esto pica Ahora que no veas Por eso el nota corría Y no se ha quedado A matarme Como esa gente Que se está matando Ahí Ah, pues yo creí Que picaba más esto Hombre A mí está a punto De bajarme la mitad De la vida Y cada vez va más rápido Uh Y en el campo En el campo Por 300 La mitad de la vida Cúrate, tío Cúrate Cúrate que por 300 He visto suficiente No sé muy bien Dónde está ahora Pero Se habrán ido Para otro lado Yo creo que Deberíamos de irnos Por la estática Un poquito a poco Como tú veas Yo te sigo Vámonos por aquí Tiros en las casas Escucho tiros, tío Pero es que no ve a nadie Es en las casas Allá abajo Entonces tenemos que ir Mirando nuestro culo Poquito a poco Que te vayas A mí la estética De Bloodborne También me atrajo Un montón Y Sinceramente Lo que me acabé encontrando Fue una decepción Todo el mundo Hablaba muy bien De Bloodborne Todo el mundo decía Madre mía Que ojegazo No sé qué Me compré Una Bloodborne Machine Que al fin y al cabo Es lo que viene siendo Una Play 4 Y bueno pues Te va a encontrar Unas casas ahí No sé si habrá Alguien o no Pero No Sea como fuere Tenemos que movernos ya Al menos tenemos posición elevada ¿Sabes? Que es algo La tendrás tú Yo estoy abajo de la colina Hola Yo estoy bajando Pero Viene gente por la ¿Para dónde? Un coche por detrás nuestro O cerca nuestro Ahí delante Ahí delante En 255 255 ¿Lo has visto? He visto un coche Sí ¿Pero has visto que se bajen? ¿O algo? Lo he visto Lo he visto pararse Girar Hacerlo de girar Para utilizarlo como Como escudo No lo veo No lo veo Tenemos que ir Vamos bajando Por las Las laderas Yo estoy Lo veo Estar coche solo En 240 Desde donde yo estoy Ah, mira, mira, mira En el árbol de SW Me han matado ¿Te han matado? Ah, por detrás Por detrás No están, no están Por detrás también Salve ahí ¿Dónde están, tío? ¿No lo has visto? Ah, coño Susto me ha dado Hostia Ese es el que me ha matado a mí Ese y otro me ha dado Qué susto, tío Pero, pero susto, eh Yo me duele el alma, ¿sabes? O sea, de ¡POM! Hostia Joder Pero un tiraco, eh Un tiraco bien dado Sí, sí, vamos Pero oye, mal no nos ha ido tampoco Bueno, pues Esto ha sido todo Hablando de Soulborn Bueno, de Bloodborn De Bloodborn Ya para el próximo Seguimos Seguimos de verdad comentando Un poquito porque lo hemos dejado Como amargo, ¿no? Bloodborn me ha decepcionado Chan, chan, chan El por qué en el siguiente capítulo Ja, ja, ja Pues nada, chavales Nos vemos con los ojos Adiós Chau, 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 chau Gracias por ver el video.